Edi, Edi, oye, los resultados bien, ¿cómo pasó? José Oni, Dal, José, verso, el ave fénix, quedó 7 a 3, ganando Dal, José, luego Dark, Lodi, verso, el ave fénix, y terminó, creo que fue 7 a 1, luego Dark, el padrino, verso, el ave fénix, el padrino, 4 a 0, arriba, el fénix comienza a quejarse de que el control de play no le sirve, el padrino le cede su control y se pone a jugar en palanca, después de 4 a 0, el juego se pone 6 a 6, en la última mano el padrino dijo, lo voy a matar psicológicamente, y el hombre se rindió, flojó la mano, dijo que no podía ganar porque el padrino le cambió el estilo de juego, esos fueron los resultados, Cancelito, Versu, Onix, Oni le dio tan duro que el hombre no hallaba que hacer, Max no lo podía creer, Orlaneo se lo dijo, el único que dio la estadística fue Orlaneo, Orlaneo le dijo, Cancelito, está tranquilo porque Oni te va a matar, no la juegue, Cancelito, no hombre, ese es un chivo, y vino Oni, pa, y se lo ha metido frío, Cancelito, Versu, Lodi, Cancelito, gana, Cancelito, Versu, el padrino, el Cancelito, viola al padrino, esos fueron los resultados de los juegos de ayer, El Padrino, 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 se lo deja loco, así como loco, lo dejé loco, el Quincy, que está El Yoni, está mencionando, no déjame decir, señores, por favor, déjame terminar la frase, ¿Puedo terminar la frase, señor? Sí, permíteme, perfecto. Mira, dije El Yoni, porque este muchacho está jugando muy bien, incluso mejor que un... Permiso, ese es el número uno de Santiago, El Yoni no sale con nadie. Que está jugando el que es mejor que él. Ah, eso es...